La falla más común es el Chevrolet Spar. Toda persona que tuvo un Chevrolet Spar sabe exactamente que la falla más común del Sparcito es la guaya del croche. Es la primera falla que tiene. Ese carro parte la guaya del croche constantemente. Así que tienen que comprar una cara. Una guaya muy buena. Otra de las fallas que tiene el Sparcito puede ser la bomba de la gasolina. Que es decir la pila. Ella daña no constantemente pero si llega un momento que deja de mandar. Y ya saben que cuando el Spar no le quieren prende por el encendido. Le echan un poquito de gasolina al cuerpo de aceleración. Y si le prende directamente ya saben que es la bomba de la gasolina. Y si no le prende ya deberían de revisar la bobina. Otra fallita que tiene el Spar puede ser la bobina. Es una de las fallas más comunes de todo carro. Y la bobina no se daña constantemente pero si puede dañar en algún momento. ¿Cómo sabemos si la bobina falla? Cuando tocas la bobina y sabes que está demasiado caliente. Está recalentando mucho. Y tú enciendes el vehículo y tienes una falla como que de porcovedo. Tanto puede ser la bobina o como la pila. Es la falla más común. Si no tendrías que revisar la fusilera que puede ser. Otra de las fallas del Spar que tiene es que en su vida con el aire encendido puede recalentar. Acuérdense que ese es un motorcito muy pequeño y no puede forzar mucho el carro. Pero nada más en su vida. Tienen que fijarse que el pote que tenga de agua sea original y tenga la tapa original. Porque si no le estará botando agua por la tapa del pote y eso puede producir recalentamiento. Estas son las fallas más comunes que tiene el Spar. Pero si deciden comprarse un carro pequeño. Le recomiendo el Spar con los ojos cerrados. Porque a pesar de que tienes esa falla es un excelente carro. De verdad yo lo tuve y buenísimo. No te va a echar broma por más ninguna cosa. Así que si te gustó este video por favor suscríbete, dale like, manito arriba y apoya. Gracias.